Hola gente, oigan, se me olvido aclarar algo, también en este video de la bolsa de la leyenda del este Por favor, te recomiendo que si ya tienes la piel de lobo, tienes la piel de ciervo Ve y donalas con Pearson, antes de ir por el puma Porque si el puma te llega a matar teniendo las pieles arriba de tu caballo Mamaste, te quedaste sin todo tu progreso Así que no me eches la culpa a mi, te estoy advirtiendo antes de que inicie el video Y pues nada, el puma déjalo pa'l final y guarda las pieles o ve a donar las pieles No te vaya a matar el puma y vayas a perder todo tu progreso Porque te van a dar ganas de agarrar tu consola, aventarla al suelo, pisarla y mearle y cagarle encima de ella Así que, pues sin nada más, continuemos con el video Hey, que tal amigos, como están, espero que se encuentren muy bien cabrones Y pues yo sé que vienen aquí para aprender a crear la bolsa de la leyenda oeste Supongo que no van a encontrar algún animal, ¿sí? Es lo que yo creo Entonces, la bolsa de la leyenda oeste pide Leyenda del este, mejor dicho No del oeste, del este Bolsa de leyenda del este Pide los ingredientes como piel de ciervo, piel de puma y piel de lobo Si no sabes cómo conseguir o cómo saber esos ingredientes Con la pulsación RS, a un lado aparece receta si te das cuenta, al lado derecho Le pulsas y te va a aparecer la receta Y es como yo puedo ver los ingredientes ¿Dónde vamos a conseguir la piel de ciervo? Donde siempre, los ciervos son una plaga por todos lados La piel de puma, te dejaré la localización Y la piel de lobo Vayamos en orden, vayamos primero por el ciervo Después por el puma y al último por el lobo O como salga, vamos por ellos Ok, aquí encontramos el ciervo Aquí encontramos el ciervo Como se pueden dar cuenta Lo encontramos a un lado del mapa Como les dije, apenas veníamos saliendo del campamento Y ya teníamos el ciervo aquí Entonces, pues ya encontramos el ciervo Lo vamos a pelar Pero te digo, pues Enseño la localización por cualquier distraído, ¿verdad? O sea, no te digo que seas distraído Pero así lo eres, porque el ciervo está por todos lados Pongo la localización Pero pues yo creo que no es necesaria Ay cabrón, no sé por qué ando bostezando tanto Pero sí corto los bostezos Porque así como la gente es Capaz que me pone algo en la boca Y para qué quieres Bueno, total Ya llevamos la piel de aquí Llevamos la piel Y la ponemos en el lobo del caballo No sé por qué demonios me subí como un animal Me choca porque las animaciones tardan mucho Y eso es lo que sí me fastidia un poco Pero bueno Es bueno, es un excelente juego No tengo por qué cagarme Ahora vayamos por la piel del puma O del lobo Y vamos para allá Ok, mi gente Como se pueden dar cuenta Aquí fue donde encontré a los lobos Arriba de Wes Elizabeth Ya tengo mucho rato buscando La verdad Les estoy ahorrando un tiempo Bien cabrón No me salió nada a mí acá abajo Aquí se supone que sale el puma Y los lobos No me salió absolutamente nada Estoy bien salado hoy Para hacer este video Terminó saliendo acá arriba los lobos Si se dan cuenta son cuatro lobos Hay que utilizar un rifle de larga distancia O pues sí Pero que sea rifle de precisión Y pues ya Me van a atacar los lobos ahorita mismo Pero me los voy a echar uno por uno Ay Dios mío Recuerden utilizar un rifle Para darles Ahí está Alguno de todos estos Tiene que ser el bueno Recuerden que es un rifle Para cazarlos Ok Es un rifle Este es en En más o menos estado Este Es en Ay quítate maldita flor Por si yo estoy bien pinche desesperado No he encontrado estos desgraciados animales Aquí por fin Aquí por fin hemos encontrado Un lobo en perfecto estado Por eso Es muy este Recomendable que en cuanto encuentres la manada Le dispares a todos a la cabeza A todos Como te puedes dar cuenta Aquí agarré una piel En perfecto estado A ver vamos a ver esta otra piel También es en perfecto estado Había dos lobos en perfecto estado Bueno pues aquí es donde encontraremos La piel de los lobos O los lobos Ve Ah tienes que venir de noche Tienes que venir de noche De noche Porque si no No te van a salir los lobos Ok Después de haber cazado los lobos Y haber venido Ahora vamos a buscar El puma Ahorita les voy a dar La localización del puma Hola hola mi gente Y pues como pueden ver Esta es la otra localización Donde va a salir El puma El puma sale en esta parte Siempre sale aquí Siempre siempre Tengan un rifle De larga distancia A la mano Eh Sin mira Porque si no Les va a causar un problema Bien cabrón Eh Wes Elizabeth En esta parte Va a salir el puma Y pues ahí está el puma De hecho Ahí está ahorita Vamos a salir de aquí Y vamos a cazarlo Ok Miren Voy a correr tantito Ya me vio Ya ya me vio Ya me localizo Ya ves Ya me localizo Ahí viene 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 Ay Ayúdame Chavito Me peciñas No te ves Ayúdame Chavo Se lo come Ya ves Ahí está el puma Ya viene de nuevo Por mi Tiro a la cabeza Wow El señor Como salió corriendo Este Pues sí Aquí encontramos el puma En esta parte Ah vengan Entre las Diez de la mañana Y Cuatro de la tarde No sé Trata de que sea de día Porque el puma Solamente sale de día Los lobos salen de noche Entonces Pues ya tenemos Las tres pieles Que nos pedían Y vámonos Al campamento Señores No hay más Vamos a preparar Nuestra bolsa De la leyenda Del este Así que vámonos Para el campamento Ok mi gente Pues ya estamos Llegando al campamento Señores Pues si estás En otra ciudad Donde encuentres Sí Ajá Sí Ajá Sí Ajá Y donde más Sí Ajá Ajá Y ya estamos Llegando justo Al campamento Señores Vamos a donar Las pieles Y Como se pueden dar cuenta Aquí está La piel De ¿De qué doné? De puma La del lobo Y la de Ciervo Ahora sí Nos vamos a crear Mejoras Y como se pueden dar cuenta Aquí está La bolsa De la leyenda Del este La creamos Y pues Logramos nuestro cometido Bueno gente Espero que te haya servido El video Si te sirvió Deja un comentario Deja un like Espero que te haya gustado Y deja una crítica Sana No la dejes culera Deja una crítica sana De los videos Que te parecen Y pues Sin nada más que decir Hemos completado El desafío Que bueno No el desafío El objetivo Que teníamos que hacer Y pues nada Sin nada más que decir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Mi gente Adiós Adiós Adiós